Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de teoría económica. Vamos a analizar, creo que ya está subida a una sesión, pero algunos alumnos me comentaron que si por favor podía hacer una sesión solo esencialmente explicarla. Vamos a explicar los equilibrios en el mercado de trabajo. ¿Por qué equilibrios? Porque recordad que decíamos que hay dos puntos de posible equilibrio debido a que la curva de oferta de trabajo a partir de un nivel de sueldo o de salario que los trabajadores consideraban oportuno, pues sustituía ocio por trabajo, o sea, decidían trabajar menos y tener más tiempo de ocio. Entonces, el mercado de trabajo es un mercado casi normal, en este caso lo que se compra es el bien y se vende, ese mercado de trabajo, el trabajo, por eso cuando hay esa sesión de oferta de demanda, los que padecen son las personas y luego repercute de una manera directa en la economía. Esto sería el trabajo, el nivel de trabajo y esto sería el salario que lo vamos a bancar en criterios reales, o sea, el salario nominal partido del nivel de precios de la economía. La curva de demanda es esta, recordad que las hacía o las representaban las empresas, vamos a hacer un poquito más pendiente para que se conducta el cruce mejor. Y la curva de oferta tenía esta forma porque decíamos que a partir de cierto nivel, que vamos a marcar aquí con W asterisco partido del nivel de precios, los trabajadores decidían sustituir ocio por consumo. Entonces, evidentemente aquí tenemos dos puntos, que uno es el punto A y otro es el punto B de posible equilibrio, aquí se demandarían LA unidades de trabajo a un nivel W a partido de P y en este caso en el punto B se demandarían LA unidades de trabajo a un salario W B partido de P. B. Vamos a empezar por el punto B. En B, si tenemos niveles de salario superiores al de equilibrio, al supuesto de equilibrio, ¿qué ocurre? Bueno, pues a un nivel de salario como este, por ejemplo, se produciría un exceso de demanda y como sabemos todos los excesos de demanda hacen que los precios aumenten con lo que se tendría a una situación distinta o dispar respecto a el punto de equilibrio B. No se acercaría a B. ¿Qué ocurriría para niveles de salario inferiores a W partido de P? Bueno, pues aquí se produciría un exceso de oferta y cuando se produce un exceso de oferta como en este caso, pues los precios tenden a bajar. Luego el salario tendría a bajar con lo que cuidíamos también de la posible situación de equilibrio. Por lo que decimos que el punto B es un equilibrio inestable. Vamos ahora a trabajar sobre el punto B. ¿Qué ocurriría para salarios superiores a el de equilibrio W de A? Aquí ¿qué se produce? Bueno, pues la oferta es superior a la de demanda, sería un exceso de oferta y cuando hay un exceso de oferta los precios tienden a bajar con lo que nos estamos aproximando a el punto A. De la misma manera, si estamos en un nivel de oferta, si estamos en un nivel de precios inferior a W A partido de P, que sería el de equilibrio, se produciría un exceso de oferta, se produciría un exceso de demanda y el exceso de demanda hace que los precios, en este caso el salario, aumenten con lo que tenderíamos de nuevo al equilibrio. Luego decimos que el punto de equilibrio A es un equilibrio estable. Bueno, con esto creo que queda bastante bien explicado, tirándome flores aquí ahora como si se explicase bien, cuando no me entiendo ni yo, pero bueno, en serio creo que queda rápidamente bastante bien explicado. Lo que ocurre en el mercado de trabajo, lo que ocurre cuando estamos en un punto B y lo que ocurre cuando estamos en un punto A. Por eso generalmente cuando, sobre todo en ciertos niveles, en bachis, ya no en universidades de trabajo, como la curva de oferta y demanda, como estoy trabajando ya que ahora, por eso en niveles elementales, en niveles de primeros o segundo de carrera, se trabaja con una curva de oferta sin prolongar la parte creciente de la curva, digamos que creciente de la curva, cerrarse la misma. Bueno, lo dicho, espero que haya quedado claro en esta aplicación y agradeciendo nuestra presencia, como siempre me despido hasta la nueva ocasión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.